Hace 50 años de uno de los acontecimientos más importantes de nuestra nación. Vamos a trasladarnos a aquel día en que jóvenes valientes cambiaron la historia de Panamá. La luna en cuarto menguante, la madrugada del 9 de enero de 1964, le daba permiso al sol salir en punto de las 6 y 38 minutos de la mañana. Era un día caluroso pero tolerante, donde los cuatro árboles de caoba situados detrás del Ignacio de Damas, del Instituto Nacional de Panamá, arrojaban ya sus frutos y flores, confirmando la llegada del verano de 1964. De acuerdo con Eligio Carranza González, uno de los estudiantes que llevaba la bandera, era un día para guerrear, donde los vientos alicios o vientos de verano ya refrescaban el calor de la época, sin saber que este clima tropical y cálido como su gente le daría un cambio al rumbo de la historia panameña. El grupo de estudiantes del Instituto Nacional de Panamá, a su regreso de la Escuela de Balboa, donde trataron de izar la bandera panameña, encuentran la noche a la altura del Hospital Gorgas. El sol se había ocultado, eran las 6 y 15 minutos de la tarde, dando paso nuevamente a la luna menguante, testigo de un cambio del rumbo de nuestra historia patria, que 50 veranos más tarde se hizo más cálido, pero sin estacas ni murallas, que una generación de aguiluchos y pueblo derribó para dar paso libre a la nueva nación. Gracias, Anette, por el reportaje. Mientras tanto, le recuerdo que hoy estamos preguntando, ¿qué recuerdos tiene usted o qué enseñanza le ha dejado la gesta patriótica del 9 de enero del 64? En la iniciativa de grabar en un cassette toda la transmisión de Radio Tribuna desde el lugar de los acontecimientos. El profesor Tristán ha guardado esta cinta por 50 años y hoy la comparte con nosotros. Comandante Ollarino, le habla el experto Juliano Ximena. Quiero mandar un mensaje, si debemos morir, por lo menos repartanos armas. No desarmen a las guardias, repartanos armas para abatirnos contra el ejército americano. Amigos oyentes, este es el llamado, este es el clamor del pueblo parabeno que pide armas en estos momentos trágicos, en que el ejército norteamericano desencadena toda su furia contra el pueblo parabeno. Los heridos suban, los heridos aún continúan pasando en ambulancias y patrullas de la Guardia Nacional hacia el dispensario del Hospital Santo Tomás, que ya no da abasto. Los heridos tienen que ser conducidos al Hospital de la Casa del Seguro Social. Podemos informar que la muchedumbre se extiende desde el edificio de la Panamérica, por los lados del Palacio Legislativo, hasta la Avenida Central. También hay una gran muchedumbre, desde la Casa Miller, a todo lo largo, hacia la Avenida Central, hacia el casino. Hay una enorme cantidad de personas aquí. Deseamos informar que el señor Augusto Salinas informa a sus familiares que se encuentran en perfectas condiciones. Pueblo parameño, pueblo parameño, aquí Radio Tribuna, transmitiendo desde el lugar de los hechos. Estamos colocados aquí en un punto estratégico donde podemos observar todo el movimiento que se desarrolla aquí en la Plaza 5 de Mayo. El pueblo parameño es un acto patriótico, avanzando. A la cabeza una bandera nacional se enfrenta a los ejércitos del Estado Unidos. El pueblo parameño sigue disparando. El pueblo parameño sigue disparando. Siguen disparando intensamente ahora. Ahora se dispara intensamente. Intensamente, intensamente se está disparando y la multitud se dispersa buscando refugio. En estos momentos continúan los disparos. Y las ambulancias con las banderas de las turbas desplegadas siguen circulando hacia el Hospital Santo Tomás, llevando su carga de heridos. Definitivamente impresionante escuchar esta transmisión en vivo. Mientras tanto, les recuerdo que hoy estamos preguntando ¿Qué recuerda usted o qué enseñanza le ha dejado la gesta patriótica del 9 de enero del 64? Envíenle sus comentarios a través del Twitter con el hashtag En honor a los mártires, nuestra cuenta es arroba tvn noticias.